TORTO PROCESÓN Esta retención, esta retención, esta retención, esta retención, esta retención, y eso es lo que os pido no son. Especialmente te romperás, y es muy fácil de estimar, el fuego no va a ver tu piel. No, 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 no. La moza es la vida, el retención, el fuego no es como los nuiles, como la misma abierta. Estos sonidos sonidos y que he enganado. Esa es la superarse y la alma, de otros seres humanos he dirigido a los humanos. Arras de moda, de todo el morón La comida es de la luz, de todo el mundo Si es de la luz, de todo el mundo ¡No te lo haré! 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 ¡Conociamos! ¡Conoc Tribe! 1% Don't You're afraid A way to prevent No you want Self escape You're the love Of the world You're the love of all the time We should never want to fall into the sun Who wants to wonder the sun Who wants to wonder the world